Tremendo el desenlace que se podría haber evitado porque tenemos un proceso dentro de lo que es violencia de género que lo permite. La verdad es que, bueno, sin conocer el expediente y la situación, bueno, traer luz un poco a la audiencia en esto y tranquilidad, porque no se maneja de esta manera. Cuando hay una situación de violencia, el tema de los alimentos no se manejan así. Definitivamente hay un proceso que se debe causar justamente en protección a la víctima, a la persona que sufre esa violencia. Cuando uno solicita alimentos, lo principal que se tiene en cuenta justamente es que no haya contacto entre las personas. Lo primero que se tiene en cuenta, digamos, para eso el mismo juzgado oficia al banco de la provincia para que, digamos, lo obliga al banco a abrir una cuenta judicial en donde no importa si no tiene recibo de sueldo la otra persona, así sea un trabajador autónomo, deposite ahí la cuota de alimentos. Justamente las medidas de protección es a estos efectos, digamos, a que no haya ningún contacto con la víctima. Como te digo, desconociendo totalmente los extremos de este expediente, un poco de traer claridad sobre esto. No es así como se maneja, porque quizás este tipo de episodios, ante una persona que está viviendo una situación como esta, te asusta más todavía y crea, digamos, la idea de que mayor desprotección todavía al hacer una denuncia o al estar en esta situación. Y no, no es así, ¿no? Primero, como siempre digo, es asesorarse, es tener la oportunidad de saber y tener conocimiento que, sin lugar a dudas, empodera en esta situación. Para pedir alimentos no hace falta exponerse de esta manera. La mayoría de los abogados de familia, aun cuando no hay una situación de violencia en la familia, cuando nosotros establecemos cuotas alimentarias, por lo menos mi criterio, es sí o sí abrir una cuenta bancaria, porque pueden surgir distintas desavenencias y en ese camino de las desavenencias, justamente, tanto de una parte como de la otra, primero a una parte le sirve para comprobar que está abonando los alimentos y a la otra para no tener más problemas con la otra parte. Imagínate vos que justamente el contacto con la otra persona después de los años, del tiempo, la nueva situación familiar de cada uno, sin lugar a dudas, cuando la cuota se tiene que empezar a actualizar y entonces empieza a crecer, ahí vienen también otros problemas. Entonces, ¿para qué exponer a las partes que de por sí tienen una ruptura familiar, una nueva situación familiar que afrontar, a una situación económica que los va a confrontar nuevamente? Entonces, para eso se pide al Banco de la Provincia que, y eso no tiene ningún costo, digamos, eso es un servicio, digamos, que brinda el Poder Judicial de que sea el Banco de la Provincia el que brinde una cuenta judicial donde allí se depositen los alimentos. Hacemos en situaciones en donde no hay violencia de género, cuánto más en donde sí las hay, en donde hay que proteger a toda una familia, donde interviene el Estado en primera fase, porque justamente hay niños y hay personas a quienes hay que proteger su vida, y no solamente su vida, sino su integridad emocional, que es muchísimo. La importancia de asesorarse está en eso, y como yo muchas veces también le digo a algunas personas que pasan por nuestro estudio por esta problemática, comienza por ahí el acto de amor propio que tanto hablan los terapeutas y también los profesionales de la salud mental.